www.achiras.net.es, el portal de Girón. En calles recientemente asfaltadas, se observa que al menos en dos lugares se ha realizado el retiro del pavimento. La primera en la calle Sergio Arias y el otro en la calle Isauro Rodríguez. Por problemas y situaciones de que ha habido algunas fugas de agua, entonces estas situaciones se han venido presentando y nos ha tocado cortar unas partes del pavimento para que no se alarguen los deterioros, entonces hemos reparado a tiempo, están cortadas estas vías recién asfaltadas, pero se dará ya el perspectivo de bacheo. Estos trabajos han sido por parte de la municipalidad, entonces la municipalidad se encargará de bachar. Igual ocurre en otras calles cuyo asfaltado lleva ya varios años, en donde los propietarios de predios han ejecutado trabajos y no han arreglado correctamente. En las vías de asfalto ya con algunos años de asfalto ha habido propietarios que necesitan las conexiones domiciliarias, entonces en este tema es responsabilidad de los mismos propietarios dejar este trabajo como estuvo, colocando asfalto luego de ejecutar los trabajos, pero de la misma forma es complicado para unos pocos metros cuadrados conseguir asfalto. Lo prioritario sería mejorar la vía colocando más que sea hormigón. La dificultad de encontrar asfalto para pocos metros cuadrados ha hecho que desde el GAT se contrate el bacheo en los lugares que no han sido cubiertos. Pero en este caso estamos contratando un bacheo para la ciudad, entonces vamos a apoyar a las personas que han cortado las vías asfaltando y bacheando estos tramos que están deteriorados. En adelante se espera que los trabajos que se ejecuten sean debidamente considerados. Los compañeros que están a cargo de estos permisos de apertura, ellos realmente, como les manifiesto, ellos son los encargados de hacer cumplir, que se deje la vía mejor o como estaba, pero hubo esta situación de que estamos apoyándoles a los propietarios para, como estamos con este tema de asfalto, se ha dejado pasar este tema, pero la responsabilidad es de los propietarios dejar como estaban las vías. El GAT cuenta ya con un presupuesto para los arreglos que esperan inicie en un mes. Recién se aprobó el presupuesto de 9 mil dólares para bacheo en todo el cantón, en las calles urbanas. Yo creo que a más tardar, a fines de noviembre, estamos ya iniciando los trabajos. El técnico manifestó que antes de colocar el asfalto, se llamó a la ciudadanía a que ejecuten las obras. Ahora hace un nuevo llamado. El momento que íbamos a colocar el asfalto tomó un largo tiempo y tuvo la ciudadanía, aparte que ya se les informó por las redes sociales y medios de comunicación, de que se iba a realizar el asfalto, aún así no acudieron al departamento respectivo para hacer esta diligencia. Entonces, si realmente llamar, ahora que tenemos esta oportunidad, si tienen algún trabajo que realizar, nosotros podemos bachar, este momento que tenemos, se va a realizar la contratación, porque realmente después es difícil.